¿Qué tal chicos? Para el entreno de hoy vamos a evitar esto, para hacer esto. Esto no. Mira, como veis hemos creado un cuadrado con 8 cuadrados abiertos a su lado y es porque hoy va a ser un entreno cardiovascular, pero a su vez vamos a aprovechar para trabajar la coordinación. Como va a haber muchos impactos, poned zapatillas, que lo más seguro que no estéis acostumbrados a entrenar descalto. Dentro, entreno en 3, 2, 1... Primer ejercicio, dentro, dentro, fuera, fuera. 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 Fácil. Segundo ejercicio, en 1, 2, 3. 1, 2 en el medio, 3 al final, ya el 1 pisa en medio, ¿vale? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Siguiente ejercicio, adelante, adelante, atrás, atrás, en el sitio. Ahora, desde posición atlética, vamos a hacer un 2 diagonal, un 2 diagonal, atrás, vuelve la misma pierna, un 2, un 2, un 2, un 2, un 2, un 2. Igual que el anterior, pero hacia atrás, diagonal hacia atrás, un dos, vuelvo con la misma, diagonal hacia atrás. Y último, si os acordáis de esta plataforma de baile va a ser algo parecido. Pisamos fuera, pisamos dentro, pisamos diagonal, pisamos dentro, pisamos fuera, pisamos dentro, pisamos diagonal, pisamos dentro. Vale chicos, vamos a hacer siempre 30 segundos y luego dependiendo de nuestro nivel, 10 segundos de trabajo, 15 segundos de trabajo o 20 segundos de trabajo. Ojo que el de 20, 10, al final la coordinación se acaba yendo. Así que cuidado. Señores, esperamos que haya llegado un poquito de S4S a todas vuestras casas, como ven, nos estamos dejando la piel en ello. Esperamos que guste, ya sabéis, hacednoslo saber en el comentario. Y nada chicos, mantenéis fuertes física y mentalmente. Un saludo amigos. Tengo un ángel. Y yo. Venga dale. Voy. Tengo un ángel. Tengo un ángel. Tengo un ángel. Tengo un ángel.